¡Prepárense para la batalla! Hay Bounty Hunter, voy a llevar un Sentry, solamente porque hay Bounty, Mango, Iron Branch, dos mangos, tres mangos, full spam de poderes en esta línea ¿Y qué más? El guardado auto-ocupado, Fairy Fire, no creo... Fairy Fire será, para el trade de golpes Asumió atrasado un montón, si juegan el support tienen que salir al toque, si no puede haber problemas Perdón, estaba viendo el tema de las otras guías A ver, el Dirruptor posición 5 o posición 4 ha variado un poco, ya les voy a explicar el porqué, más que nada por el skill build Vamos a perder las dos Bounties por haberme quedado tanto tiempo en base, lo siento Como hay Bounty en juego, voy a colocar Sentry, pero primero voy a lanear hasta nivel 2, porque el Bounty empecé con Ginada El chiste de jugar al Dirruptor ahora es darle un máximo de 2 puntos al Thunder Strike en el peor de los casos Les dije que el parche está muy orientado al control de líneas, por eso es que las dual lanes están muy buenas Siempre han sido muy buenas Entonces, en esta clase de situaciones, cuando juegas Dirruptor, procura controlar bien la línea maxeando el primer spell Al menos dándole 2 puntos Por eso es que hemos comprado muchos mangos Tenemos que retroceder acá un poco Ese Bounty está con botas, es peligroso Mi plata Este es 2 contra 2, dual lane Hasta ahora estoy bien Él tiene botas, pero yo tengo más regeneración que él, no tengo que tener miedo Voy a perder un poco de oro en contra de él, pero normal No hay problema Tiny está jugando con la avalancha Primero mango utilizado Lo único que necesito es controlar bien mi línea Para ello necesito mana Ahí, 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 ahí Toma Voy a priorizar botas cuando pueda Tercer spell, sí, me va a servir más Con esto voy a poder matar al Bounty Hunter cuando Este molestando mucho Ahora la línea se ha pushado Tengo que aprovechar a hacerme un stack Porque pull, no puedo O sí puedo Hoy voy a intentar ya 48, 49 más o menos Sí me sale Me sale mal Pero por ahí es el tiempo Nivel, ah, tienen sentry El Bounty Hunter Ok Con ese sentry puede molestarme Ay, no, el courier Amigo, tu courier Tiene un sentry Ya vi sus intenciones Él puede bloquearme el campo O colocar su sentry para su línea ¿Qué nivel está? Está uno No es invisible todavía Respectivo pull Chévere Chévere Ya está a nivel 2 Y sigue teniendo el sentry No, el courier Ya se murió tu courier Ya está muerto tu courier Amiguito Despídete nomás de tu courier Tengo el sentry todavía Acá se tiene que morir Chévere Botas Sentry Y más mangos He cliqueado el Bounty Y él todavía tenía su Su sentry Apúrate tío Los creeps Ya, chévere Si juegas Disruptor Procura comprar Bastantes mangos Vamos a necesitarlos mucho Para el control de línea Tengo que ir hacia el courier Porque no quiero que me maten El courier ahorita Y los sentry Nunca tienen que faltar En contra del Bounty Hunter Ese férulo Nos ha ayudado bastante Aún no veo al Bounty Eh... Ya, ya lo vi Está abajo Hizo un gang Entonces La droga está bien Creo Sí La droga está bien Voy a aprovechar Para hacer un pull aquí Los ítems Del Disruptor Posición 5 Pues son los de siempre ¿No? Ítems de utilidad Nosotros podemos darle Un máximo de 2 puntos Al primer spell Con el fin de Zonear Con el fin de desgastar bien Más No creo poder darle Ya, me quiere cortar Los creeps Yo voy a Traer estos creeps Que son más grandes Para que se peleen Con el Tony Toma tu zayazo El primer spell Lentea ahora Cada cierto tiempo Lentea Si se dan cuenta Con esto Controlamos bien La línea Toma Ya Normal Lo traigo aquí Aún no sé Qué es lo que voy a comprar Solo sé que voy a traer Dos wards Cada vez que ese Tiny Quiera farmear Yo lo voy a desgastar Por eso es que se le da Dos puntos al primer spell Para tener un control Absoluto de la línea Y el uso de los mangos También Las bounties Este Tiny No tiene tangos No tiene curas No puede regenerar vida Creo que lo podemos matar A la hora de que Ah, no Ya se curó O sea, ya se curó Ya, normal Bounties Este Sentry Lo había comprado Para la línea Pero como el Bounty Hunter Está que se va a gankear Y no puedo poner Sentry En las tres líneas Voy a colocar Sentry En el medio Ah, tiene Sentry También Ah, su se me va a ir Ya, tengo que traer Más Sentry Y más mangos Y el War Tiene que estar bien colocado Porque Me lo va a desguardear Él también se ha comprado Sus Sentry Cuando juegas Contra Bounty Hunter No puedes No poner Sentry En el juego Si no Nos va a costar Muy caro Quiero 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 mi Courier Ese Tinker Lo puedo matar Los Guards También lo tienen que faltar Ya tengo mi mango Listo Tengo que volver A la línea Para Para ayudar a mi Draw Arcana Arcana Y un War Más para el medio Morirá No tiene láser El Tinker Si muere Si muere Bueno No muere Pero lo bote No No Mi Draw Ah Su se murió Va a terminar A molestar ¿Qué fue con este Bounty Que me guardé A todo Queen Lance Guard y Sentry Punto en el Glimpse Que feo No puedo colocar El Sentry En la línea Porque el Bounty Va a estar ahí Y me van a matar O me van a volar El Sentry Su Sentry Está oculto Si Teniste la Draw Voy a ir hacia Draw No puedo avanzar solo O sea Poner Sentry No es así de simple No te mueras Courier Yo tengo dos Sentry Ahora El Glimpse Ya lo empiezo A maxear Porque las peleas O sea Las líneas Se empiezan a romper Como se dan cuenta Entonces Las peleas Son lo Lo que van a desbalancear Ahorita el juego Ya vi al Bounty Hunter ¿Qué carajos Con ese Draw? Necesito nivel 6 No quiero quitarle niveles Voy a hacer un Pull Nomás O un Stack Si Voy a hacer un Stack 5-3 Este juego está complicadito No puedo matar aquí Necesito que Draw Esté zoneando más Al Tiny Si no lo desgasta No muere el Tiny Draw nivel 6 Este juego hace Tranquil ¿Y ese Stack? O sea Y ese Stack Ya Al menos el Husker Está bien Con su Sentry Todo ok Este Pull Es para ganar niveles El Ward El Ward aquí Para que no gankeen A mi Draw Oh Y mi Pull Niveles Solo necesito niveles Si juegas Disraper Necesito sacar niveles Si no llego Si no llego al nivel 6 Voy a hacer un estorbo Para todo el equipo Hasta acá todo bien Ahora si mi Pull Sal bien Pez Pull Ya Chévere Abajo Todo bien Bounty Hunter Está a nivel 6 No Está a nivel 4 ¿Cómo es que el Tiny Está botando a la Draw? Si la Draw Tiene que estarlo Desgastando full Con flechas de hielo Ya tengo mis Tranquil Boots Tranquil Boots Porque hay Tinker Del otro lado Uy una palita Gracias Suerte Ya un TP Necesito nivel 6 Si no voy a estar Super mal El Raptor Tiene buenos poderes Pero más que nada Son para Regruparse Ajá Tiene a Ward El Glimpse Lo empiezo a maxear Uy ese Ward Me dio buena experiencia Las Bounties Ah mira Su Centro está acá Bounties y Outpost Control Fuera de acá Nivel 5 Casi 6 Los Outpost Me ayudan a ganar Los niveles Chévere Ya el Husker Se está moviendo A la línea de abajo Esto me da chance Para Para ganar Mi nivel 6 Acá hay un tomo de experiencia Magic Clarity Ya chévere Con la Magic Entramos en peleas Todo bien Voy alistando A los Ward Y a los Centres Siempre contra Bounty Hunter Estamos Centres Siempre Con el tomo de experiencia Ya seguro el nivel 6 Y ya me empiezo a mover Tomo de experiencia Y a Clarity Ah la pala Me estoy olvidando de usar Cagado Listo Nivel 6 Ahora si Si se dan cuenta Abajo están pusheando Y es ahí donde voy a ir El Glimpse Yo lo empiezo a maxear Me interesan mucho Las peleas Cuando una vez Tenga nivel 6 Este Ward Aprovechando que estoy por acá Normal No pasa nada No pasa nada Magic Un Smuxito Y con esto Ya estamos bien Este Tony Todo inocente Inocente Tony Que haces Amiguito Toma tu Glimpse El Ulti no lo necesito Chévere Solo necesito Tener Mana Veloce de Movimiento Y nivel 6 Con esto ya estoy El chiste del Disruptor Es que se junta Con sus aliados Y empieza a generar Caos Tengo Sentry ¿Dónde vas Cowsita? No necesito mi Ulti Muere Y este es el chiste Del Disruptor Esta Vine Ah Me siempre me muero la pala Ya una cura Esto Fuera Una Winlands Warcito Y una Clarity Ya voy a esperar un toque Son 3 de oro Listo Buenísimo Mi equipo Se está moviendo Bien Si se dieron cuenta Yo ya empecé A abandonar a Drow Porque poco o nada Voy a hacer con Drow Prefiero moverme Con Necro Y con Huskar Que aquí aportan más Ya acabo de ver al Bounty Y tengo Sentry Azul es Lardar Está ahí solito Climps No llego ¿Qué? Nosa ¿Dónde vas hijo? Está muerto No necesito el Ulti Estoy bien Estoy bien Estoy bien Más Sentry Porque hay Bounty Esta Fairy Fire La voy a usar ¿Qué haces la abuela? Abuela ¿Qué haces? Ulti no Acá sí Para cortar el combo Del Tiny Normal Aguanto Ese poder da visión Le metemos su Blimps Al Life Stealer Porque estaba escapando No necesitaba meter El primer Spell Porque mi primer Spell Da visión Y ya estaba con el Ulti Del Slardar Por eso es que no lo usé Tengo un Un Asalt Palme Causita el Huskar Uy Un Courier Muere Courier 50 euros Gracias Un guarcito acá Solamente necesito Jugar con mi equipo Nada más Guard y Sentry Ya lo tomo Uy Desaparece el Haste Me trackeó Ya el Bounty Está por acá Voy a tener un par De clarities más Y con eso estoy bien Top Blaine Ya cayó Pero por si acaso Voy yendo Porque el Bounty Está yendo con Haste Azul No lo hago Tranquilos Tranquilos No tengo Ulti Mi Ulti es para cortar Combo Y Bounties 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 Tengo mi Palita Lista Otra Cura Estaba en el uso Para pushar la línea Necesito mi Clarity Y regruparme Con mi equipo Nuevamente Para aprovechar El Glimpse Ya te vi Bounty Sentry Primera Segunda Y se va Ah no Si ya Está muerto Está marcado No Ah pues un Sentry No hay problema Un Tinker Un inocente Tinker Las Tranquil Boots Normal Si me permite entrar En las marchas Del Tinker Ese tiene Rage No es fácil de tomar Ya Estoy que avanzo Con mi equipo Nada más El chiste Es usar bien El Glimpse Voy a ponerle Un War Acá atrás Para tener visión Necesito mi equipo Si mi equipo No puedo avanzar Dale P Tengo Glimpse Toma tu Glimpse Me reposiciono No puedo avanzar más Ese está muerto Solamente un bloqueo Bien sensualón Muerto Metemos pala ¿Qué hay? TP Ya Estoy secaso Acá estoy seco Pase War Sentry Tengo dos Sentry Suficiente Este es un buen juego De Jules Me parece Vamos a trabajar En Jules Sacar Forstaff Aquí No me parece Tan buena idea El Jules Me sirve Para quitarme El track Puedo cortar TPs Con el Jules Está bien Para avanzar Urna No me agrada No me parece Un buen ítem Los Guards Y los Sentry Son los que no tienen Que faltar Más que nada Disruptor Es un héroe Más estratégico Usar bien El ultimate Contra enemigos Que tienen poderes Muy molestos Tener control Sobre los enemigos Te da Gran Gran ventaja Ese Bounty Ya lo vi Glimpse Muerto Esta clarity La quiero Esta es la chamba Del Del disruptor Si se dan cuenta Es super Super estratégico Este héroe Necesitamos Avanzar Siempre Tener control Sobre el enemigo Para poder anticipar Ese Tiny Creo que se muere No No se muere No tengo visión No llego hasta acá La abuela Ellos están Metidazos Aquí Entonces Con tal Que yo controle Más de la mitad Del mapa Suficiente Ya se murió La droga Sano Por sano Se ha muerto Voy a aprovechar De guardear Estoy segurazo Que tienen visión Acá Y voy a poner Un war Por aquí Porque este war No se la huelen Conta mi equipo Huskar El es el que vale La pena Aquí Ya ¿Qué? Tepe listo Están controlando Un outpost Que no tienen que controlar El auto se controla Cada 10 minutos O sea Se controla antes Pero No te da experiencia El chiste es que Te da experiencia Defensa No puedo Tengo que jugar Más con Huskar Está muerta Esta abuela Está muerta Le voy a meter Su glimpse Ahorita Le tengo que Ultear Porque si no Salta Acá si es necesario Ultear Talento Daño o vida No necesito más Más daño Necesito vida Bounty me acaba De trackear Vamos a comprar Un sentry más Porque puede faltar Los tranquil boots Acá me sirven Mucho mucho En contra de Tinker Outpost Auxilio Te cagas Tío Ahora pues Estoy con mi equipo Muerto Ya se controlaron Todos los outposts Esta visión Está buena Ahorita me interesan Las bounties Ya Minuto 20 Está todo bien Este Huskar Está armadísimo Un Tinker Se muere No tengo ulti Le corté el TP No puedo hacer más Causa Ya no importa Gana más bounties No está tan mal Eh Ya tengo Millos Jalando más ¿Qué? ¿Qué? Ya Sentry Dos sentry ¿Qué habla? Mi caos No lo entiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué falta Trabajar? Tier 2 Cayó 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 Falta esta Ya Jules está bien Glimmer Cape apesta Porque hay bounty Bounty traquea Forstaff Ni a balas Ítens defensivos El único es este El Jules Aparte Aparte que sirve Para cortar combo O TPs Si se dan cuenta Tenemos que jugar más Con los cores De mayor impacto O sea El Nekro Y el Huskar Todo lo que he estado haciendo Todo este tiempo Hola abuela Silenciado Para que no salte Ya se comieron al ladrón Me acaban de trackear Glimpse en cooldown No puedo Este es el siguiente objetivo Oh Podemos hacer Russian Creo que Russian Es mejor Hasta acá estoy bien La palita me olvido de usar Mira Me están tocando curitas ¿Qué? ¿Se entré? No tengo nada más Ahorita Me tengo que posicionar Si mis aliados avanzan Yo avanzo con ellos Glimpse Esta es regeneración Para mí Gracias Esto ya cayó Voy a avanzar No tengo ulti igual Tengo un sentry Yo sé que el bounty No está por aquí Chévere Abajo hay mucho farm Pero no me conviene ir Yo soy el El que habilita los kills He habilitado un montón De kills con el Glimpse ¿Qué está haciendo mi caucita? El Slargar No Ameo Es pushar Así Vamos a pelear ¿Lo mató? Hola Ya te vi caos O sea, tú has muerto Está loco Yo no juego solo Siempre voy a jugar Con mis aliados The Raptor Si depende mucho De los aliados O sea No tanto Ya también Si es que colocas Un buen ultimate Puedes generar mucho caos Ni un golpe Solamente tengo que estar atrás Uy, la abuela Chévere A palita Suerte Ahí está mi suerte Eh, ¿qué toca hacer aquí? Jairo Este tallita Tiene sangre Que dañil Está loco ¿Quién les ha hecho Que el Tiny Offline Se le saca sangre? Tiene que hacer daga El equipo enemigo No está haciendo Nada, weón Nada de nada Solamente Ser enfocado En farmear El Tiny Enemigo Tiene sangre Uy, me estaba olvidando Por un momento De los wards Y no puedo avanzar solo Necesito al húscar O al necro Ya me están marcando Ya Uy, ¿qué fue con esta draw? ¿En qué momento Ha sacado tanto? Ya está Wards y Sentries Listos Me causita el necro Húscar está farmeando El Life No muere tan fácil Ese meterle Glimpse Es difícil ¿Qué carajo Estará diciendo? TP Sentries Sentries Para la línea Ah, mira Acá jugamos De atrás Nomás Matelo por favor ¡Ah, es la abuela! ¿Quién fue? Esta abuela Tiene Mira, controladazo Acá No, mi Sentries Ven aquí Abuelita Necesito más Sentries Se me han acabado Chévere Importante Importante Es tener un gran control De todo el mapa Si no El Disruptor Se pierde Y no se aprovecha Acá quiero otro wards Acá está Retrocediendo Mucho Necesitamos un Glimpse Y cae el Tiny Y de nuevo Tengo que reposicionarme Chévere Hay pipa Me toca Me toca Tota huevada Mi Ultimate Aquí Si es Decente Para cortar combo ¿Llegó Glimpse? No, no llegó Mal Glimpse Esta sal Se la voy a poner A Draw Chévere Yo atrás Nomás A ese Tinker No lo puedo tocar Sub-Sentry Es lo único Que pude hacer Si muere Chévere Suave causa Suave causa No 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 Tengo nada Para hacer Acá Todos se han Comprado Puta Lo siento Amiguito Lo siento Amiguito No tengo Nada Para hacer Acá Se metió Su Ultra Pero no puedo Hacer más ¿Cómo hacemos Aquí? Es que Sacar Cetro No me parece Tan bueno Creo que Puedo jugar A buffear A mi equipo Puedo jugar Con Solar Creo O sea Son ítems Curiosos Pero siento Que es necesario O sea Es que El Husker Se para Adelante Lo puedo Bufear Más Aunque También puedo Jugar Con Vladimir Creo que Vladimir Me gusta Más Porque La draw No tiene Life Steel Mira No tiene Life Steel La hora Va a servir Bastante Lo que Si es que Tengo que Jugar Un poco Atrás Creo O al menos Cerca La draw Un sentry Este shrine Tendría que Caer Tengo un montón De TPS Auxilio Me fui Tenía Gemma El bounty Más Estén Hoy Desarmado El Tinker Llego Causita Se ha sacado La bar del Taita, loco. Muere nomás. Ese tiene la gema. Baja tu gema. La palita ya no la necesito ya. Prefiero la gema. Avalcen, team. Equipo. New P. Esto ya fue un tema de infracción. Talento, rango de castigo, obviamente. El otro Kinetic Field no necesito. ¿Dónde está el Husker? Guardia visión nomás. Ese Tiny Taka ¿Cómo va a sacar a la barda? Como no tienes ni idea de qué comprar pasa esto. Hay un problema aquí. Está mal posicionado. Muy mal posicionado. No puede estonear el Tiny. Bajito, bajito ese Tinker. Ese Tiny está muerto también. Es todo lo que yo puedo hacer. Ni un golpe. No puedo hittear aquí casi. Ya, un golpe. Ya, dos. Ese Life. Ya, chévere. No se vino contra mí. Estoy bien. Glimpse, cuatro segundazos. Dos segundos. Y no pasa nada. No lo voy a usar. No hay daño. Hola, abuela. Vamos, eslargar. Dale. Oli. Toma. Me paseo. No tienen cómo matarme. Tengo Magic. Tengo Jules. Estoy con Blads. Pobre Bounty. No he podido matar ni una. Yo soy el objetivo de Life. Por eso es que no estoy adelante. Los misiles no me hacen nada. Estoy con Tranquilux. Uy, se acabó su Rage. Qué pena. Herto. Netamente estratégico. Este héroe es full de estrategia a mano. Conocimientos de posicionamiento. Oh. Se murió. Se murió. Easy. No he muerto ni una vez. Tengo 26 asistencias. Muerto. Punta el Tiny. Ah, hay visión. Ese Bounty no hizo nada. Jugó bien, ¿eh? Jugó bien el Bounty. Hizo su chamba. Estuvo molestando en la línea. Se fue a ganar que otras líneas. Pero... No tenía cómo iniciar peleas. Porque el Tiny sacó tontería y media. Mira, ¿qué es esto? Yo no sé quién les ha dicho de que al offlaner Tiny se le saca Arkeimuts. Y luego se le saca la barda. No saca Daga. No saca Shaoley. No saca nada. O sea, ¿quién va a mover el juego? Nadie mueve el juego. Pero es que el Bounty no se aprovecha. Mira, mi Huzgar me ha dado comments. Porque he jugado bien de support. Nada, acá las Tranquiluts eran súper clave. Súper, súper clave contra el Tinker. Pero más que nada es... Ganar el nivel 6. Si juegas Disruptor, procura priorizar mucho el nivel 6. Para poder ser útil. Entre menos te tardes, mejor. Porque si no, el héroe se pierde totalmente. No sirve. Pero si es que llegas a un nivel 6 muy pronto. El Disruptor tiene mucho impacto en las peleas. Y con eso sacas mucha ventaja. Y más que nada es un juego escenario más estratégico. El Glimpse tienes que utilizarlo bien. Siempre que estás con tus aliados. Usa el Glimpse para mal posicionar a un enemigo y lo matas. Y así vas descontando. Héroe tras héroe, tras héroe, tras héroe. Muy fácil, la verdad. Espero les haya gustado. Esto ya termina con Disruptor, posición 5. Vamos a seguir tomando más héroes para hacer memoria. Para repasar. Se cuidan, tíos. Chao. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización. Estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías. No olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender. Y la constancia te llevará al éxito.